hola bienvenidos a los rascas bienvenidos al libro se busca cada vez nos van quedando menos menos rascas por supuesto vamos lo vamos a ir rascando todos poquito a poco vamos a ver vamos a tirar esto para cortarlo un poquito más fácil porque a veces a la madre mía lo que acabo de hacer como se ha quedado bueno no pasa nada no hay ningún problema mientras esté el código que es el que está aquí esté bien no pasa nada si esos olor se rompe pues tenéis que ir a una de las oficinas que os pase este código vale este caso de código pero bueno no hay ningún problema bueno un problema no a ver si si tenéis uno de los dos el único problema es que tenéis que ya está y fijo 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 en este fijaos en este como que me ha pasado a mí como se me ha roto mirad mirad hoy qué pena bueno esperemos que no ocurra nada mientras esté como estamos diciendo me viene nunca nunca mejor dicho me viene vamos estupendo mientras no esté roto ni esto ni este o uno de los dos pues no pasa nada así que nos vamos a comenzar un momentito antes antes tenemos que decir una cosita y es que estos rascas que como recordaremos este raja que como recordaréis era del vídeo anterior que lo fui a revisar si tenía si tenía algo y lamentablemente no tiene absolutamente nada ni un euro fijaos la cantidad de rascas que son tres cuatro cinco seis siete ocho nueve rascas y nada y no tenía premios así que lo vamos a dejar por ahí vamos a comenzar este nuevo vídeo este nuevo día de hoy a ver si conseguimos 100 euros 50 euros 20 euros 10 euros con un euro pero con un euro no me conformo porque el libro se va acabando y nuestro reto de conseguir menos el 50 por ciento cosa que está un poquito difícil eso no quiere decir que todos los que todos los libros lleguen o que todos libros no lleguen vale porque esto es así es decir hay libros que conseguirán 10.000 euros y el libro vale 100 y otros que conseguirán 15 euros y el libro al 100 así que esto es así no es una cuestión de que tengan que sea obligatoriamente 50 me quedé temblando hoy ley al y por aquí al y si ya decía yo mil euros en serio pero no para un euro a ver pago el link dan canal así que vamos a dejarlo por aquí a un ladito junto con los demás que no tienen premios vamos a poner que tiene premio este momento está roto no el siguiente que está roto vamos a ver paco nicolás eloisa alberto blanca y noelia aquel noelia bueno es patricio pues vale el medio callado no me ha tocado de nada ya tampoco me ha tocado ninguno de 5 euros debería tocar al menos 15 euros dijo yo porque por conseguir algo en este que está roto verdad si es el que casi casi lo rompió a donde se llegó hasta aquí en casi hasta el vaquero vamos a darle espacio por si acaso lo vamos a romper más así que pablito por aquí tenemos a noelia a pablo mira pablo tenemos dos euritos de pablo y es verdad y justo el que se ha roto tenemos cuatro gritos justo en el que se ha roto espera 5 6 euros 6 euros tiene que se ha roto 7 8 10 eurito y en el que se ha roto tenemos 10 euros yo creo que si yo creo que no hay ningún problema no creo que pase nada nos va nos lo va a pagar normal hoy el rasta esta miración ponéis así está perfecto decir y además esto una vez lo pasa por la máquina ya incluso el mismo vendedor te lo rompe así que no creo que voy a haber ningún problema vamos a dejarlo haciendo forma y que no parezca nada y ya está pero bueno tenemos un 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 seguros tenemos por aquí miran yo pidiendo 10 euros y no ha tocado así que nada el vídeo de hoy está ya de por sí amortizado a ver si amortizamos el libro entero siempre y cuando nos lo pago que seguramente si no habrá ningún problema de todas formas dentro un par de semanas cuando ya habéis visto este vídeo me lo preguntáis y yo contestaré tarde o temprano para contestar a ver chelo dan otra alegría a hielo y justamente ni que se había roto es decir si lo yo rompe más pues mira chielo con 3 euros que pasa que todos los racas que que no hubieron en otro vídeo anterior que ya lo veréis pues estaré entre 13 euros ya genial no está mal no está nada nada mal a ver elena alfonso y fijaos que me tocó así sin rascar este primero que me tocó cuando estuve arrascando primero los de los mi vaqueros agustín noelia y alberto y por aquí tengo a patricia que patricia no está a lo mejor a tocar esos 10 euros no me toca la estrella es lo que estoy pensando hombre hubiera preferido la estrella sinceramente voy a preferir la estrella porque así os la muestro yo creo que lo repito en todos los vídeos pero bueno ya estáis cansado ya de yo me estoy muy cansado los descansos ya estáis ya me conocéis ya sobre todo las personas y los que llegáis aquí más veteranos del canal así que parece que no pero ya llevamos unos cuantos añitos en elena no está porque elena así que nada vamos a continuar sin elena y llevamos unos cuantos años no sé cuánto en noviembre cumplimos años otra vez en el canal que al principio fue algo totalmente diferente yo pensaba hacer vídeos diferentes y al final pues mirar de lo que lo que gusta así que después nada a por ello alfonso a ver alfonso elena patricia 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 pacu y alfonso no está no no está alfonso no lo hice a la que estaba por aquí pues bueno 1 2 34 chicas mira hoy a vi o hace un rasca de chicas cuatro chicas a ver si conseguimos algo más a ver un eurito para finalizar por favor Alberto, Nicolás Patricia Y por aquí tenemos a Chelo A ver Chelo Aquí tenemos a Alfonso A Pablo Y a Blanca Pues nada Vamos a rascar el último rasca del día de hoy Este no tiene nada Pero bueno, hoy ha sido un buen día No ha sido un día malo Mirad, aquí es donde se rompió un poquillo Pero bueno, esto es del rasca anterior Así que como no tenía nada de esta forma Vamos a arrancarlo de aquí Pues tampoco no pasa nada A ver, Alberto Aquí tenemos a Alfonso Nicolás Noelia Paco Chelo, mira Chelo aquí Y Blanca Pues nada, amigos y amigas No tenemos nada en este Pero bueno, nos hemos quedado con Tres euritos finalmente Así que Bien No podemos No nos vamos a quejar Así que muchísimas gracias por verme Dan un buen like Suscribiros Y nos vemos Adiós